¿Qué es el Día Internacional de las Mujeres? Es útil y es necesario que levantemos nuestra voz para denunciar todas las injusticias, todas las agresiones y todas las discriminaciones que se cometen contra las mujeres en todo el mundo. Que la levantemos cada día y cada hora, si es preciso, ante cualquier situación en que alguna mujer vea menoscabados sus derechos por el hecho de ser mujer. En los países del mundo libre, como España, todavía existen discriminaciones de hecho, pero los derechos de las mujeres están reconocidos plenamente en las leyes. Quiero hacer una mención muy especial a los desgraciadamente muy frecuentes casos de mujeres que mueren asesinadas por sus parejas. Y decir por enésima vez que esos crímenes son una lacra en la sociedad es demasiado trivial. Y no parece que arregle nada porque se siguen cometiendo con una frecuencia que a mi juicio es sencillamente escandalosa. Y hoy solo pido que huyamos de las explicaciones fáciles y que nos pongamos a pensar muy en profundidad en este asunto. No podemos conformarnos con la rabia que cada crimen nos provoca, con los minutos de silencio y con las frases que pronunciamos ante las mujeres asesinadas. Y hasta aquí, señoras y señores, yo estoy hablando del mundo libre, pero la situación es inmensamente peor en los países donde no existe la libertad. Donde, como todos sabemos, la mujer está social e institucionalmente preterida. Y ante esa situación y en unos momentos en los que, hay que decirlo, hay algunos fundamentalistas islámicos empeñados en una guerra contra Occidente, yo creo que es muy importante que nosotros los occidentales, los que tenemos la suerte de vivir en un país libre, pongamos todo lo que esté de nuestra parte para, en primer lugar, defender y ayudar a las mujeres que viven bajo esos regímenes. Pues contemplar la situación de esos millones de mujeres, que son millones, que oficialmente son ciudadanos de segunda, cuando no esclavas, nos debe ayudar también a apreciar la libertad que tenemos y nos debe llevar a estar siempre dispuestas a defenderla. Que la revolución feminista ha sido la única revolución que de verdad ha triunfado en el siglo XX. Y ha triunfado porque era y es una revolución por la libertad y no una revolución como las otras del siglo XX, la fascista, la comunista o la nazi, en las que unos totalitarios quisieron imponer su concepción del mundo y de la política a los demás. Yo quiero terminar con unas palabras de esperanza de que sea nuestro compromiso con la libertad el que nos ayude a avanzar en la defensa de los derechos y de las condiciones de vida de las mujeres, de las españolas y de las del resto del mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.